Bueno amigos, con esta alegría de escuchar la palabra de Dios, amigos, porque una persona le puede decir a usted, no, anímate, alégrate, tranquilo. No, 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 amigos, está bien, bendito sea Dios. Eso procuro hacerlo yo también. Pero cuando escuchamos la palabra de Dios por todos los lados que nos dice Dios, que nos ama, que nos tiene grabados en la palma de su mano, que aunque alguna mamá, fíjense, dejara a su hijo, dice, yo nunca te dejaría, me olvidaría de ti. ¡Qué hermoso! No hasta tu vejez, yo seré el mismo hasta que tus cabellos se vuelvan blancos. Tranquilo, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Y si te has equivocado, se ha equivocado, como me he equivocado yo también. Dice, tranquila, Fanny, yo reprendo y corrijo a los que amo. Pero dice, sigue diciendo, ¡vamos, anímate! Eso está en el Apocalipsis, amigos, capítulo 3, versos 18 y siguientes. ¡Vamos, anímate! ¡Qué hermoso, amigos! Es una orden. ¿Saben que yo le decía a las personas, es que no obedecemos la palabra de Dios? Yo decía eso. Ahora Dios me dice, Fanny, obedece tú. ¡Vamos, anímate! ¡Obedezca usted! ¡Mira que estoy a tu puerta y te llamo! Y dice, al vencedor, ¡vamos! Somos más que vencedores con Dios. Al vencedor, lo sentaré junto a mí en mi trono. Del mismo modo que yo después de vencer, me senté junto a mi Padre en su trono. Vamos a vencer, amigos, las dificultades. Pero no solos. Y más cuando Dios nos dice también, ¡supera tus dificultades! ¡Uy! Es una orden de Papá Dios. ¡Supera tus dificultades! Bueno, amigos, ustedes quizás han escuchado este cuentecito. Que una vez alguien se encontró un huevo de águila. Y lo llevó a un gallinero. Y este huevo de águila allí se rompió. Nació un águila. Pero el águila nació y empezó a vivir allí con las gallinitas. Con las gallinas. Entonces, un día, pasó una persona conocedora de aves por ese corral. Y se quedó mirando. Y vio que este animal era diferente. Y le dijo al granjero, ¡mire! ¡Ese es un águila! ¡Este que está aquí! ¡Este es un águila! Dijo él, sí, es un águila. Pero bueno, nació aquí. Come como las gallinas. Nunca ha volado. Nunca ha aprendido a volar. Dijo, pero mire, es un águila. Hay que enseñarle a volar. Entonces dijo, bueno, muéstrame acá. Cogió ese águila. Cogió ese águilucho. Miraba a los pollitos. Y entonces se saltó de donde la tenía él en los brazos. Y se reunió otra vez con los pollitos y se reunió otra vez con los pollitos y las gallinas. Al día siguiente, este hombre volvió. Le dijo, permítame un momentico otra vez. Este es un águila. Hay que enseñarla a volar. Y dice que se subió a un techo, amigos. Se subió a un techo. Y empezó a decirle al águila. Tú eres un águila. Abre tus alas. Vuela. Quita tus miedos. Vuela. Abre tus alas. Porque tú no eres de la tierra. Tú perteneces al cielo. Y el águila, ¿qué hizo, amigos? Otra vez volvió a mirar hacia abajo, hacia el corral donde estaban las gallinas, los pollitos, con miedo. Otra vez ella no voló. Y el hombre volvió y la puso allí. Se vino a buscar la comida de los pollitos y las gallinas a escarbar los gusanitos de la tierra para comer. Pero este hombre, amigos, al día siguiente volvió. Volvió y le pidió al hombre que le prestara el águilita, el águilucho. Y se fue a una montañita cerquita, amigos. Cerquita de ahí, una montañita, un picachito, vamos a decir. Y se paró ahí con el águila. Ahí quedaba cerca el corral. Y entonces empezó a decirle al águila, Eres un águila. Tú no eres una gallina. Tú perteneces al cielo. Abre las alas. Vuela, vuela porque tú eres un águila. Y el águila, amigos, empezó a mirar alrededor. Y veía el corral, pero también miraba el cielo. Pero nada, entonces llega este hombre y agarra así, la agarró como por la carita al águila. Y la puso así hacia donde estaba el sol saliendo. La puso así. Y volvió a decirle, mira, tú eres un águila. Tú perteneces al cielo. Abre las alas. Vuela, mira el sol. Mira el cielo. Tú eres de arriba. No eres de la tierra. Y, amigos, este águila, pequeña, empezó a temblar. A temblar. Fue abriendo las alas. Y, finalmente, dio un grito de triunfo. Y empezó a volar hacia el cielo. Hacia las alturas a donde ella pertenecía. Amigos, el Espíritu Santo me recordó y lo busqué por internet. Este ejemplo. Qué hermoso, amigos, para ahora. Ahora. Usted escuche. Quienquiera que sea. Porque hay muchas personas muy espirituales. Pero tienen las alas caídas. Y eso nos pasa a todos. A mí también. Por eso les digo. Este ejemplo me lo regaló Dios a mí. Pero respaldado con la palabra. Supera las dificultades. Falta que en la Biblia nos pongan el nombre. Fanny. Roberto. Jessica. Fulano. Fulano. Eres un águila. Tú perteneces a las alturas. Abre las alas y vuela. Lo que pasa, amigos, es que casi nunca nosotros le decimos palabras así a las personas. Usted no sirve. Usted no trabaja. Esta situación está mal. Amigos, las palabras. Fíjense que este hombre, ¿qué le decía al águila? Palabras positivas. De ánimo. Otras veces, no, yo ya le dije la semana pasada. Ya no le voy a hacer más esfuerzo. Este hombre primero agarró el águila en sus brazos. El águila no voló. El águila no voló. Después la llevó al techo, a un tejado. Tampoco voló. Él no se rindió. Y luego la llevó así, a una montañita. Le mostró el sol y las alturas, pero acompañado de las palabras. ¿Cuántas veces Jesús ha tocado a su puerta? Va a desperdiciar la oportunidad que le brinda. Hoy está pasando por su vida, por la mía. Y amigos, hay otro ejemplito. Ese es pequeñito, por si le puede servir. Es de un águila también. Este sí es real. En Suiza, pero hace como unos 20 años, una noticia en los periódicos. Era una noticia que, pero llamaba mucho la atención, que un automóvil en una, en una, ¿cómo se llama? En una comarca, en una vereda, vamos a decir, en una aldea, un automóvil había atropellado a un águila y la mató. Entonces la noticia era, ¿qué hacía el águila ahí en la carretera? Y este hombre va manejando y en una curva se encuentra un águila. Y el águila, cuando vio venir el carro, el águila no levantó el vuelo, sino que se quedó ahí. ¿Qué estaba haciendo ese águila ahí, amigos? Esto es real. Cuando yo leí esa noticia me llamó mucho la atención. ¿Qué estaba haciendo el águila? Estaba picoteando un animal muerto. El águila estaba en las alturas, pero con ese ojo que tienen las águilas, miró desde allá un animal muerto. Y se bajó desde las alturas a picotear ese animal. Y estaba tan distraída el águila haciendo eso, que ni siquiera sintió el carro que venía y el águila murió. Amigos, ¿cuántos, cuántos, cuántos hermanos y hermanas están a veces picoteando aquí, en la tierra, algo que no sirve? Se bajan de las alturas, amigos, a picotear, a hablar mal, a tener resentimiento. Yo no perdono a fulano de tal. Está picoteando un animal muerto. Está dejando de volar a las alturas. Entonces, amigos, ¿o está en este negocio metido en un negocio malo, de trampas, en las mentiras, en la pornografía? Amigos, Jesucristo dice, tanto amó Dios al mundo que nos envió a su Hijo para que todo el que crea en él, todo, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Vamos a escuchar un villancico. Y luego vamos a orar. ¿Sabe por qué? Porque hoy es Navidad para usted. Si usted cae en cuenta, si cree la palabra de Dios, si decide soltar ese animal que está picoteando y lanzarse a las alturas, donde hay vida y vida en abundancia, cuando uno perdona, cuando usted hace las cosas bien hechas, usted está feliz. A usted le llegan las bendiciones, pero si está peleando, si está deseando mal, si está engañando a los demás, si está metido en lo que no debe, pues no tiene alegría. ¿Por qué? Porque el enemigo está mandando allí.